¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obtuvo un total de 4 temporadas con 89 episodios más un piloto, en total de 30 minutos cada uno. La serie surgió gracias al éxito moderado que habían tenido las películas de George Romero basadas en los F-Comics de los años 50, como Creepshow. Durante su transmisión tuvo la participación tanto en dirección, actuación y libretos de artistas conocidos, entre los que destacan Stephen King, Clay Parker, Fritz Weaver, Tippi Hedren, Christian Slater, Harry Anderson, Victor Garber, entre otros. El primer episodio fue un piloto escrito por el mismo George, titulado Truco o Trato, protagonizado por Barnard Hughes y que fue presentado el 29 de octubre del 83, pero fue lanzado oficialmente el 30 de septiembre del 84, casi un año después, con el episodio El Hombre Nuevo. El tema de apertura y cierre de la serie fue realizado por Donald Rubenstein, quien coescribió el tema con Erika Linsley. George Romero escribió la narración en off y Paul Sparer le puso voz. Cada episodio de esta serie de televisión muestra un cuento corto y extraño, con un toque de miedo. Tiene historias espedulantes que recuerdan vagamente a The Twilight Zone, de la que también hemos hecho un carpi retro. Los espectadores aprenden a apreciar que las cosas a menudo no son lo que parecen. La fórmula habitual de la trama se compone de una situación inicial, normal, mundana, que gradualmente comienza a desquiciarse, con el suspenso acumulado hasta la conclusión final, escalofriante y sorprendente. Tras finalizar esta serie nació lo que se consideraba su sucesora oficial, titulada Monsters. También era una serie de antología de terror estrenada en el 88 y que duró hasta el 91. Después fue repuesta varias veces durante los 90 por el canal Sci-Fi. Esta serie tuvo 3 temporadas de 71 capítulos de 22 minutos cada uno. A pesar de considerarse la sucesora de Tales from the Dark Side, difería en algunos aspectos, mientras que su predecesora a veces incursionaba en historias de ciencia ficción o fantasía, esta serie, Monsters, era estrictamente de terror. Como su nombre indica, cada episodio, con alguna excepción, presenta una historia independiente con un monstruo diferente, desde una marioneta animatrónica de un programa de televisión infantil ficticio, hasta ratas de laboratorio mutadas con armas. Cada episodio es un cuento independiente. Ninguno de los episodios se relaciona entre sí y presenta una variedad de monstruos bastante importante. También habían plantas viciosas que se comen al hombre o extraterrestres amigables del espacio exterior. La serie fue bien conocida por sus estrellas invitadas, muchas de las cuales llegaron a ser bastante famosos. Estos incluyen a Lily Taylor, a Dave Spade, a Tony Shalbout, Steve Buccemi, Gina Herson, Matt LeBlanc, Tori Spelling y Chris Knoth, o Linda Blair. Tales from the Darkseid también tuvo una película con el mismo nombre de la serie. Esta película de antología de terror, de comedia, fue dirigida por John Harrison. A veces se dice que la película fue concebida como Creepshow 3, una secuela de las antologías populares de terror de George Romero y Stephen King, Creepshow y Creepshow 2. Sin embargo, esto no está respaldado por ninguna evidencia o fuente real. Tom Savini fue el que ha sido citado diciendo que esta película es la verdadera Creepshow 3, que podría ser la forma en la que comenzó todo este rumor, aunque puede que se haya referido más a la naturaleza similar de las películas y la participación de King y Romero en ellas. La historia, titulada Cat from Hell, como curiosidad, iba a aparecer originalmente en Creepshow 2, pero se desechó debido a razones presupuestarias y la incluyeron en esta película de Tales from the Darkseid. Esta película cuenta con tres historias, una introducción y un epílogo. La primera de estas historias es Lot 249, escrita por el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Esta historia trata de un estudiante graduado que hace resucitar a una momia. La momia comienza a causar sangre y caos. Este segmento está protagonizado por Steve Buscemi, Christian Slater y Julianne Moore. La segunda, Cat from Hell, la que iba a aparecer en Creepshow, es un relato de Stephen King adaptado por Romero, acerca de un viejo rico que se encuentra en una silla de ruedas y contrata a un asesino a sueldo para que lleve a cabo uno de los trabajos más extraños de toda su carrera, matar a un gato negro, que para el viejo es una criatura diabólica. El asesino cree que el trabajo va a ser de lo más sencillo, pero el viejo parece no estar equivocado. La tercera historia es Lovers Bow, una batida artista, es testigo de un espantoso asesinato cometido por una criatura parecida a una górgola, quien lo obliga a no contar nunca lo que vio. Años después, con una nueva perspectiva de su vida y una relación estupenda, ya no se siente tan obligado a mantener su silencio. Hubo intenciones de reiniciar la serie en noviembre del 2013, cuando se anunció. Fueron pasando los años y en 2015, la cadena aprobó la serie Reinicio y la vendió a diferentes cadenas que pudieran estar interesadas. Joe Hill anunció más tarde que ninguna cadena se interesó por revivir el proyecto, así que en 2016, el propio Joe Hill lanzó una serie de cómics basados en los guiones escritos para esa serie. El primer número se llamó The Sleepwalker, seguido de dos números consecutivos de The Black Box, que construye una mitología, y el cuarto número, The Window Opens. La serie estaba programada para ser solo cuatro números, pero Hill e IDW están abiertos a expandirla a una serie de cómics más largos y regulares si la serie es bien recibida. También se lanzó un disco con la banda sonora de la película de Tales from the Darkseid, pero nunca se planeó ningún tipo de videojuego para ella. Ya hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el vídeo de la sección retro para Tales from the Darkseid. ¿Veíais esta serie? ¿La conocíais? Podéis opinar, como siempre, en comentarios. También podéis dejarme alguna otra serie o película que queréis que hable en esta sección retro. Muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.